Cordial saludo, por medio de este video se dan las orientaciones para la realización de las actividades que están en la clase 3, que corresponde al cuarto periodo académico. El título es Materia y Energía. Vamos a iniciar con una pregunta interpretativa que corresponde a la número 22. Aquí nos piden que hay que hacer una lectura del siguiente texto de manera atenta y vamos a utilizar la tabla de toma de apuntes. ¿Cuál es la tabla de toma de apuntes? La que aparece en la página 8. Esta tabla que aparece aquí. En esa tabla de toma de apuntes dice, deben centrarse en la importancia del estudio de la química. Allí es donde deben ustedes enfocarse. Recuerden que no siempre todas las lecturas tienen respuesta a todas las preguntas de las palabras claves. Es decir, de pronto aquí en la lectura no va a haber respuesta directa a cualquiera de estas preguntas que están aquí en las palabras claves. Por lo tanto, ustedes las deben de deducir, las deben de inferir, de interpretar del texto general o de información que puedan encontrar en otra fuente. Llámese internet o libros. Vamos a iniciar entonces la lectura a partir del título, química, la ciencia central. Este título nos da a entender que será la química, la ciencia central, es decir, la ciencia más importante. Vamos a ver lo que dice el texto. Hemos definido química como el estudio de las propiedades y el comportamiento de la materia. Y sabemos también que por materia se conoce a todo cuanto existe en nuestro universo. Es decir, que hasta este punto nos están hablando acerca de la definición de química y allí nos dicen que es la que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con propiedades y comportamiento de la materia. ¿Qué será la materia? La materia es todo cuanto existe a nuestro alrededor. Todos nosotros, todo lo que está en el planeta Tierra y en todo el universo es materia. El aire que respiramos, nuestra ropa, nuestros alimentos, nuestras mascotas, los carros, las bicicletas. Todo cuanto existe es materia. Por lo tanto, si todo es materia, significa que la química se encarga entonces de estudiar todo cuanto existe a nuestro alrededor. Continuando con la lectura. La química entonces nos permite comprender nuestro mundo y su funcionamiento. Es una ciencia muy práctica con gran influencia en nuestra vida diaria. De hecho, la química es el centro de muchos temas de interés público, como por ejemplo, el mejoramiento de la atención médica, la conservación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y el suministro de nuestras necesidades diarias en cuanto a alimento, vestido y vivienda. Por medio de la química, hemos descubierto sustancias farmacéuticas, es decir, los medicamentos, que fortalecen nuestra salud y prolongan nuestras vidas. Hemos aumentado la producción de alimentos mediante el uso de fertilizantes y plaguicidas y hemos desarrollado la síntesis de plásticos y otros materiales que utilizamos en casi todas las facetas de nuestra vida. Desafortunadamente, algunas sustancias químicas también tienen el potencial de dañar nuestra salud o el medio ambiente, es decir, así como hay sustancias que han sido empleadas para el beneficio de nosotros los humanos como del resto de seres vivos, también hay algunos productos que se obtienen a partir de la química que causan daño tanto a nosotros, los humanos, como al resto de seres vivos. Como ciudadanos y consumidores educados, es conveniente que comprendamos los profundos efectos, tanto positivos como negativos, que las sustancias químicas tienen en nuestras vidas. Al interesarnos por el estudio de la química, encontraremos un equilibrio informado sobre su uso e incluso podemos investigar las múltiples formas en las cuales, desde su aplicación, se pueden establecer alternativas de solución para la variedad de problemas de nuestro contexto global y local. Es decir, en esta lectura nos han hablado acerca de cómo la química tiene influencia directa en todo cuanto sucede a nuestro alrededor. A partir de la química se obtienen sustancias que son benéficas, pero también lamentablemente se obtienen sustancias que son perjudiciales o que causan algún problema. Luego de la lectura anterior, entonces ahora sí nos vamos a enfocar en la tabla de toma de apuntes, en donde en primer lugar aquí les piden la fuente. Aquí en fuente que van a escribir, van a escribir esto que aparece aquí. Tomado y adaptado de Brown, Theodore L. A. Coles, 2009, Química, la Ciencia Central, México, Pearson. La fuente es, por ejemplo, el libro o la página en internet de donde se obtuvo esta información que acabamos de leer. Entonces, por esa razón aquí la vamos a escribir. Fecha. Escriben la fecha en la cual estamos realizando esta actividad. Ahora sí vienen palabras claves. ¿Quién? ¿Quién es una palabra clave que hace referencia a quién será el protagonista en esa lectura que acabamos de hacer? Y ya nosotros comprendimos que ese protagonista es la química. Entonces, aquí escribimos la química. ¿Dónde? Es decir, ¿dónde será que la química estará actuando? ¿Dónde será que podemos encontrar la aplicación directa de la química? Entonces, allí en la lectura nosotros podemos inferir, podemos deducir que la química, ¿dónde actúa? Bueno, actúa en absolutamente todas las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Porque si todo cuanto existe a nuestro alrededor es materia, significa entonces que la química tiene allí su punto de actuación. ¿Cómo lo hace la química? Hombre, a través del estudio de las propiedades, a través del estudio. Miren que aquí se los está diciendo del comportamiento de todo lo que tiene que ver con la materia. ¿Cuándo? En cualquier situación de la vida diaria, ¿cierto? Siempre, en cada momento estamos aplicando el estudio de la química. ¿Por qué? Porque si la química estudia la materia, significa entonces que la química se encarga de estudiar todo cuanto existe a nuestro alrededor. A partir de las anteriores orientaciones, entonces, aquí donde dice mis ideas, vas a escribir tú lo que comprendiste acerca de la lectura anterior con tus propias palabras. Luego de diligenciar esta tabla de toma de apuntes, viene una pregunta de tipo interpretativa que corresponde en esta guía pedagógica a la número 23. Entonces, deben ustedes estar al pendiente si coinciden estos números. Si mal no estoy, en la guía que recibieron ustedes aquí debe de aparecer la número 24. Pero eso, pues, lo corrigen ustedes allá. Las múltiples aplicaciones del estudio de la química se clasifican principalmente en los siguientes campos. Es decir, hay cuatro campos en los cuales actúa la química. ¿Cuáles son esos campos? Esta información acerca de estos cuatro campos la van a utilizar ustedes para clasificar los siguientes avances según el campo al que crea que pertenece cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a leer el primero, dice, las plantas requieren de fertilizantes que contengan nitrógeno para poder crecer. A principios del siglo XX se logró en Alemania la síntesis del amoníaco. Este es quizás el proceso químico que más beneficio ha aportado al género humano debido al aumento en la producción de alimentos vegetales. Hoy se producen unos 70 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados a partir del proceso descubierto por Fritz Haber y Karl Bosch. Entonces, esta información que les acaban de presentar a cuál de los anteriores campos podría corresponder al campo de la salud y medicina, al campo de la energía y del ambiente, al campo de los materiales y tecnología o al campo de los alimentos y agricultura. Si nosotros analizamos muy bien esta información, nos damos cuenta que aquí nos están hablando acerca de productos que tienen que ver con la alimentación y la agricultura. Por tal razón, yo escribo aquí, corresponde al campo de los alimentos y la agricultura. Luego, lees el siguiente avance. La aspirina es el medicamento que más se ha consumido en la historia de la humanidad. Felix Hoffman la desarrolló en 1898. Los antibióticos son otros medicamentos fundamentales para la erradicación de enfermedades. La síntesis y posterior fabricación de los fármacos ha sido posible gracias al estudio de la química y la biotecnología. Fíjate que en este segundo avance te están hablando de sustancias que se emplean, ¿verdad?, para erradicar las enfermedades. Es decir, que este avance tiene relación directa con lo que tiene que ver con la salud. Entonces, de estos cuatro campos que aparecen aquí, ese avance que acabamos de leer tiene relación con el campo de la salud y medicina. Entonces, escribes aquí, corresponde al campo de salud y medicina. De forma similar como lo hicimos con el primer y el segundo avance, tú vas a leer cada uno de estos cuatro restantes avances y tú vas a clasificarlos de acuerdo con cada uno de estos campos que tú consideres tienen aplicación directa en cada uno de ellos. Luego viene la siguiente pregunta, que es analítica, que dice, identifique y describa una problemática de su comunidad en la que se pueda aplicar el conocimiento o los avances de la química como alternativa de solución. Explique, además, cómo cree que la química podría aportar en su solución. Aquí te presentan entonces este cuadro. Aquí en el primero aparece la problemática y aquí la alternativa de solución. Tú vas a pensar en una situación que llame tu atención, que ocurra en tu casa, en tu barrio, en el municipio de Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, en Colombia. Y tú vas a pensar en esa situación que te llama la atención y la vas a escribir aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que por el barrio donde tú vives no pasa el camión recolector de basuras. ¿Qué sucede entonces? Esto genera una situación problema porque va a haber una acumulación excesiva de residuos sólidos o de basura. Y al haber esa acumulación excesiva de basuras, esto puede conllevar a la proliferación de microorganismos u organismos macroscópicos que pueden ser transmisores de enfermedades. Y además, como hay tantas basuras, estas se pueden descomponer y pueden generar olores desagradables que también pueden afectar la salud. Entonces tú puedes describir, tomando como ejemplo lo anterior, y en esta zona aquí escribías esa problemática, esa situación. Luego aquí en esta otra columna, aquí vas a plantear tú cómo se podría dar solución a este problema. Entonces tú podrías escribir aquí. Una alternativa de solución es realizar una carta, recoger firmas de todos los habitantes del barrio y hacerla llegar a la empresa encargada de recolectar la basura. En donde nosotros le exponemos nuestra queja, la situación que estamos atravesando y donde exigimos que se recoja esas basuras tres o cuatro veces por semana para evitar la acumulación. Entonces, luego de haber tú escrito esa alternativa de solución, escribías cómo la química podría ayudar a solucionar este problema. Entonces tú aquí escribirías cómo la química se encarga de estudiar la materia y la materia es todo cuanto existe. Entonces, la química aporta a solucionar este problema, ya que permite que nosotros conozcamos cuáles son las consecuencias que generan que las basuras se acumulen. Y conociendo todo esto, nosotros podemos saber que a partir de la química se pueden generar procesos que ayudan a que esta basura sea procesada en el lugar adecuado y de esta forma evitar que en el barrio se generen enfermedades o malos olores. Esto que te acabé de mencionar es un ejemplo. Tú vas a pensar en otra situación problema, en otra alternativa de solución. Luego de la anterior, dice, el estudio de la química y sus aplicaciones ha traído desarrollos industriales que no son del todo benéficos para la humanidad y para la naturaleza. Muchos de sus avances han sido empleados para fines bélicos, es decir, para la guerra, o de industrialización irresponsable, por ejemplo, la minería tanto legal como ilegal, ya que en esta minería se generan residuos contaminantes de las fuentes de agua. A continuación, unos ejemplos. Contaminación del aire. En las grandes ciudades, el uso de combustibles empobrece la calidad del aire. Estos procesos liberan gases que propician la formación de ozono. Que irrita el sistema respiratorio. Monóxido de carbono, que es un gas tóxico que toma el lugar del oxígeno en la hemoglobina de la sangre. Y dióxido de azufre, que es una sustancia tóxica que produce ácido sulfúrico, que luego se precipita en forma de lluvia ácida. Armas químicas. Muchos agentes químicos han sido empleados como armas en diferentes guerras a través de la historia. Por ejemplo, el fosgeno o el gas mostaza, utilizados de forma directa en la Primera Guerra Mundial, el agente naranja, una sustancia que destruyó la tierra cultivable en la Guerra de Vietnam, las bombas nucleares empleadas en la Segunda Guerra Mundial contra Japón, entre otros. Entonces, fíjense, en estos dos ejemplos, contaminación del aire y armas químicas, estamos viendo un impacto negativo de la química, ¿cierto? Luego viene productos no biodegradables. Un problema grave de los desperdicios plásticos o de los detergentes es que muchos de ellos permanecen inalterados en el ambiente durante muchos años, ya que no pueden ser destruidos biológicamente por los microorganismos. Es lamentable la contaminación de los ríos y los mares con estas sustancias, pues amenaza con interrumpir la cadena alimentaria y los efectos de esta interrupción son peligrosos. Y por último, tenemos residuos industriales. Todas las industrias generan residuos que, al no ser desechados de manera adecuada, generan graves afecciones en la salud y el ambiente, por ejemplo. En muchas ocasiones, las industrias arrojan residuos de mercurio al agua de las bahías. El mercurio provoca desórdenes mentales, perturbaciones motoras, afecciones renales, daños pulmonares y finalmente la muerte, tanto en animales como en seres humanos. Luego de haber leído estos cuatro efectos negativos de la química o cuatro consecuencias negativas de la química, ¿qué vamos a hacer? Dice, en un pliego de papel, puede ser un pliego de papel periódico o en cartulina, van a elaborar una representación de dos situaciones que ocurran aquí en Planeta Rica en las que ustedes evidencien una ventaja y una desventaja de la aplicación de los avances de la química. Es decir, tú vas a pensar aquí en Planeta Rica una ventaja en el uso de la aplicación de la química y luego vas a pensar en una desventaja de la aplicación de la química. Y luego de que hayas escrito esa ventaja y esa desventaja en el pliego de papel o en la cartulina, tú vas a hacer una pequeña exposición en donde vas a explicar por qué seleccionaste esa ventaja y por qué seleccionaste esa desventaja. Es una exposición corta para los estudiantes que están trabajando desde casa, es decir, que no están asistiendo de forma presencial al colegio. Cuando envíen las actividades, las evidencias de la realización de las actividades, ustedes allí en ese video que van a juntar por el grupo de WhatsApp, van también a unir la exposición. Van a hacerse un video corto de la exposición en donde van a explicar la ventaja y desventaja que ustedes seleccionaron. Y eso es todo lo que tiene que ver con la clase 3. Que tengan un excelente día.